Bueno, ¿qué es la criocirugía? Pues es un procedimiento que utiliza un líquido o un gas extremadamente frío en una criosonda para congelar y destruir el tejido anormal. La criocirugía o la crioblación es un tratamiento adyuvante en ciertos tipos de cáncer y en algunas afecciones que pueden convertirse en cáncer. Y bueno, se reconoce a los extremos de la temperatura como causa de daño tisular y de muertes celular. Se utiliza ya en muchos servicios dentro del hospital y en muchas especialidades como urología, ginecología, algunos padecimientos renales y también con cirugía de tórax, en este caso cirugía de pulmón. Y bueno, pues se pueden también tratar otros órganos, próstata, hígado, hueso y algunos otros tiroides, por ejemplo. La crioblación como tratamiento para tumores óseos, verinos, pequeños o axiales, por ejemplo, un osteoma osteoide. Estos comúnmente se tratan con ablación por radiofrecuencia. Pero la cirugía es una mejor opción en tumores localizados en columna vertebral o en ubicaciones juxta articulares, donde la incapacidad para monitorear la sonda de tejido en la radiofrecuencia por ablación es problemática. Y esta parte del beneficio que da la crioblación, pues se magnifica en los niños, en los que la exposición quirúrgica sola puede inducir morbilidad a largo plazo. En enfermedad metastásica, pues en tratamiento de lesiones metastásicas óseas y de tejidos blandos, por ejemplo, leyomeosarcomas. Las ventajas sobre radioterapia y tratamiento quirúrgico. Bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo que se completa en una sola sesión, con poca interrupción en el tratamiento adyuvante. La ablación del tumor es independiente de la histología del tumor. Mientras que los tumores muestran grados variables de radiosensibilidad, no se conocen histologías de tumor resistentes a la crioterapia. Otras indicaciones para el uso de la crioblación o la criocirugía sería paliar las metástasis dolorosas, control local duradero de un beneficio oncológico en pacientes con enfermedad oligometastásica, dar un alivio rápido y sostenido del dolor después de la criocirugía percutánea y evitar el daño térmico a las estructuras normales adyacentes.